De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos viviendo en paz ¿Por qué? Porque la paz está dentro de nuestro corazón Porque el Señor está en mi corazón, está en el tuyo Y si está ahí es porque la paz Cunde Él llena todo No hay nada que me quite la paz Que el frío, que el pelambre Que la enfermedad Que esto terrible me quite la paz Porque me caí No, no me resultó esto No ¿Por qué? Porque tu paz no depende del exterior No depende de cosas De personas ni de situaciones Tu paz depende Que el Señor está en tu corazón Y como el Señor está en tu corazón Paz, la verdadera paz Esa paz que el Señor nos dijo Cuando se presentó Después de la resurrección La paz esté con ustedes Mis pasos doy Les dejo mi paz Recibámosla Para que pueda ser parte nuestra Y donde haya división Yo lleve la paz Donde haya violencia Yo lleve la paz Esa paz del Señor Que es respeto Que es aceptación Que es alegría Que es virtud Maravillosa Y dámosle la paz Señor Danos tu paz Tu paz Señor Que va a durar siempre No la paz del mundo Y aquí está la paz En esta palabra En esta palabra Que el Espíritu Santo Me está iluminando Que el Espíritu Santo Me está guiando Porque Jesús dijo Conviene que yo me vaya Conviene Porque va a venir El parácrito El Espíritu Que les va a iluminar Su inteligencia Los va a llenar De sabiduría Y pasó Que cuando llegó El Espíritu Santo En Pentecostés Los apóstoles Una fuerza De predicación Y entendieron Muchas cosas Que no habían entendido Y lo que te pasa a ti Me pasa a mí Con esta palabra Él nos ilumina Y hoy día En segunda de Pedro Tres Diecisiete Nos está hablando El Espíritu Santo Nos está diciendo Y es La última Versículo De nuestra carta De la segunda Carta de Pedro Con esto terminamos Pedro Ya La primera carta Y la segunda Carta Otro libro Del Nuevo Testamento Finalizado ¿Cuántos? Cinco, diez Ahí vamos a sacar La cuenta después Para que Recordar Lo que recordamos La otra vez Todas las Partes De esta Parabellosa palabra Hemos ido Recorriendo Y miren Lo que nos dice Como último Mensaje Conclusión En cuanto a ustedes Hermanos queridos Puesto que conocen Esto de antemano Manténganse en guardia Para que no nos arrastre El error De los que viven Sin ley Y se derrumbe La fortaleza De ustedes Palabras ¿Cómo no hacer Palabra actual? ¿Cómo no hacer Palabra de ayuda? Queridos hermanos Queridos hermanos Conocemos Todo Conocemos Los mandamientos Conocemos Lo que el Señor Nos ha dicho Conocemos Su palabra Pero tengamos Pero tengamos Mantengámonos En guardia Tenemos que estar Ahí atentos Para que no Los arrastre El error De los que viven Sin ley Que los que viven Así Como animalitos Y ese es el peligro Que el mundo Me está todo el día A ir Satanás Como lo han rugido Tratando De sacarme De aquí Por eso Él nos advierte Que nos mantengamos En guardia Atentos Ya Pederle al Señor El don de discernimiento Para discernir Ahí viene Este avalancha De cosas De errores Que me los muestran Tan lindo Que yo me voy a dejar Arrastrar Así que Pidámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame a estar atento Dame Donde el discernimiento Para poder Descubrir Realmente Donde está el error Que me quiere llevar El mundo Y donde está la verdad Que me lleva A tu camino Todo está Todo está en que mires A Jesús Todo está en que lo mires Solo a Él Todo está en todo lo demás Él lo va a ir transformando Todo está en que lo demás Todo está en que sigas a Jesús Todo está en que caminas junto a Él Todo está ahí Todo lo demás Él lo va a ir añadiendo Y todo está en que lo demás Todo está en que lo demás Y todo está en que lo demás Todo está en que lo demás No muere más en la vida eterna, si todo está por la gracia del Señor. Pues salvajó este mundo por amor, para que todo aquel que cree en Él no muere más segura y de eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y todo está en que mires a Jesús. Todo está en que lo mires solo a Él. Todo está y todo lo demás lo va a ir transformando. Todo está en que sigas a Jesús. Todo está en que camines junto a Él. Todo está y todo lo demás lo va a ir añadiendo. Y todo está por la gracia del Señor. Pues salvajó este mundo por amor, para que todo aquel que cree en Él no muere más segura y de eterna. Y todo está por la gracia del Señor. Pues salvajó este mundo por amor, para que todo aquel que cree en Él no muere más. Tenga vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!